¡Suscríbete! 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 Ya estoy metiendo la carilla con el aplauso, por Dios. ¿Por qué? El aplauso me pone muy nerviosa. ¿Sí? ¿Pero tú no estás acostumbrada a que te aplaudan o qué? No, 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 no. Pero se está temblando, ¿eh? Lo comprendo porque está al lado mío, pero... Sigue poniéndote nerviosa Un poquito, claro Esto no se quita Pero eso es lo bueno también, ¿no? Sí Ya está Pero luego ya Me voy metiendo en la situación Ya me voy calmando ¿Cómo es que eres tan guapa? Guapa porque tú me ves con buenos ojos, ¿no? Porque yo qué sé ¿Es guapa o no? ¡Sí! Vamos, ¿qué está? Anda, siéntate ahí Bueno, con permiso, familia Ahí va Con tu permiso, Juan Los chiquitajos, ¿qué? ¿Cómo está ahí? Míralo Bien, que está ahí ahora muy bueno, ¿eh? Estoy pegando el bote Sí, sí, están en forma, están en forma A ver, empezamos con don Jesús, adelante Oye, Rosa A ver Tú eres una Rosa que nunca te va a marchitar ¡Olé! Pero tú eres guapa por dentro como por fuera ¡Olé! 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 ¡Olé, Jesús! Con muchas gracias, Jesús Nunca me lo ha dicho eso, ¿ves tú? Nunca me lo ha dicho a mí ¿Qué no te han dicho? No Pues apúntalo, porque Jesús tiene muy buenas maneras Además, tan chiquitillo, menos No, no Este va a tener unos 25 años muy malos, ¿eh? ¿Sí o no? Va a tener que tener cuidado No hay peligro ahí Ah, sí, las vas a tener Sí, ¿no? Mira, le dice, bueno, a ver si hay suerte A ver Pero, ¿y el otro? ¿Y el otro? Que pusieron, acuérdate, papel calca para hacerlo Cuidado con este, no Conmigo ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Oh! Pero bueno ¿Y eso? Pero bueno Es más pilli Cuando tú quieras, Daniel A ver, a ver, Dani Tu vida parece un cuento Pero me quieres decir ya de una vez ¿Cuál es el príncipe? Quitad un beso para convertirte en rey ¡Ay, pobre! ¡Oh! ¿Qué le decimos al niño? No, yo estoy por aquí Es un problema tuyo ¿Aro? Pues nada, vamos bien Daniel Resulta que en este mundo Uy, que lo vas a explicar Hay algunos Si espérate Hay algunos Personas, cantantes Que como se dedican a cantar Dedican y quieren Yo no sé ¿Cómo pregunta el niño con delicadeza, eh? Sí, ¿verdad? ¡Qué mala leche! ¿Tú tienes novia, Daniel? Un montón Un montón Yo tengo una ¿Tú tienes una? Una, dijéramos seria Una Un montón o una No hay No quieres hablar de tu vida privada, eh Bueno, le toca a madre Irene A ver, Irene Rosa Es que hay que ver Cómo entraste en el hotel Y cómo estás ahora Que con ese cambio de luz Y esos kilitos de menos Estás estupenda Porque dice mi padre Que estás Del 10 Maiva ¡Ole! 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 ¡Qué bueno! Eso es un piropo muy chulo, eh ¿Cómo? Un besito para tu padre, Irene Le mandamos un beso muy grande ¿Cómo se llama tu padre? Paco ¡Paco! Un besito muy grande para ti, hijo Vaya piropaso ¡Ole! De 10 masivas Es verdad Y la chiquilla parece ¡Vamos! Todo un bombón La máquina ¡Ole! Venga, Sheila Eh, Rosa ¿A tu madre le gustan Los modelitos Que tú te pones para bailar? ¡Uy! Estos modelos tan sexys Los lleva a regular, eh ¿Esto es de novia? Esto parece de novia, eh Parece, parece Pero no lo es ¡Qué susto! ¡Qué susto! A ver si va a ser de novia A veces es que nos casamos aquí Bueno, bueno Tú a mí cállate Que tú tienes más currículum que yo, hijo ¿En qué? ¿De qué? En todo, en todo, en todo Bueno, soy mayor también Claro Bueno, ¿tu madre qué pasa Cuando te ve así sexy Cuando te ve el cambio que has dado? A mi madre Pues no le gusta mucho Que enseñe piernas ¿No? Pero bueno Hasta ahora no te deja enseñar la pierna Pero pobre tica Ya la asume un poquillo Tampoco estamos enseñando Una raro Porque piernas tenemos Todo el mundo Para que yo ya esté un poco más grande Y ella lo que le asusta Es que quede ordinario Que quede raro Que quede, yo qué sé ¿Y qué dice de esos modelitos Tan sexys? Pues Pues que me los pongan más largos Pero Dos de ellos más Aunque sea dos de ellos más Pero vamos Que dos de ellos más Quedarían por aquí O sea que Es que ella no lleva minifalda Lleva cinturones anchos Samuel ¿Aló? Vamos hermano Samuel ¿Tú adelgazaste por una puesta? Anda Pues mira Pues sí Más o menos Más o menos A ver, a ver Pues yo quería adelgazar Lo que pasa es que yo tengo Una amiga que es mi mejor amiga Que le mando un besito Que se llama Esther Y Y fuma mucho Entonces yo le dije Vamos a ver ¿Cómo hago yo Para que esta mujer Se me quite de fumar? Entonces digo Hermanilla ¿Qué le digo hermanilla? Le digo Hermanilla Si yo me quedo en 80 kilos ¿Tú te quitas de fumar? Pues uu 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 ¿Cuánto pesabas tú? ¿Cuánto pesabas tú? Por aquello entonces Esto no hace tanto Esto hace unos meses O sea Yo pesaba 92 Porque engordé Engordé hasta los 92 Y ahora peso 70 22 kilos más tarde Te he visto Ahí está Y en total Ha sido Pues 40 kilos En 5 años Pero han sido 11 meses Pero en realidad Pues en 5 años Dejando que el cuerpo se estabilice Y que todo 5 años 40 kilos Me he quitado A 3 como tú A 3 o 4 como tú Se dice pronto ¿Eh? Qué barbaridad Y si se quitó de fumar Se me trajo Le digo hermanilla Llévate al aeropuerto El peso Y en el peso pesaba ¿Cuánto fue? Creo que eran 74 No 76 kilos pesaba O sea que pesaba menos de 80 Y hizo con el cigarro así Y me lo pagó En un cenicerillo Que lleva ella portátil Que llevaba Sí, sí Que llevaba Que llevaba Ya no lo usa Y ya no Ya no Ah, mira Muy bien Eh, María Rosa, tú con la guapísima que eres Te sabrá mucho leer ¿Cuántos hombres te pretenden? Qué va, qué va, qué va ¿Cuántos hombres lo hemos intentado? Que no, que no Que solo se me acercan Con perdón, eh Con mucho cariño Pero para pedirme un autógrafo Para decirme que le de un beso Ah, sí, sí Para grabarme un saludo Para su madre Para que le mande un besito Para su madre Pero oye Es que no Ninguno se acerca Es una mujer sincera Pero atiende ¿El público se ha creído algo? Oye, por Dios Pues creer Que sí, que sí ¿Me lo escribimos a mi madre? Antonio Qué pena Rosa Es la mejor que yo Eres la mejor bailarina Que yo haya visto nunca Pero nosotros también bailamos ¿Tú querrías bailar con nosotros? Ostras, venga Venga, vamos al lío ¿Tú vamos aquí? ¿Tú vamos aquí? Aquí ¿Pero qué bailamos? Tú vas, tú vas en medio Es que hoy Hoy llevo yo A los chocones más grandes De lo normal Tú vas aquí En medio ¿Al medio? ¿Y qué tengo que hacer? Aquí, y nosotros aquí al lado así ¿Y qué? Y a la soltera la música Vámonos ¿Pero qué música van a poner? No tengo ni idea Yo tengo poco por aquí ¿Hoy? ¡Otra! ¡Oh! ¡Cocolatero! ¡Hacia aquí! ¡Haz en el palo! ¡Ahora viene! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Squeros para adelante! ¡C ao final! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.